Hoy es martes 23 de enero de 24, como de costumbre, haciendo los ejercicios del Parque de Venezuela. Hola, ¿qué más? Haciendo los ejercicios, ya comienzan a llegar algunos niños a estas horas de la tarde, cuando ya baja el sol. En cualquier parque, en cualquier país del mundo, si estén estas máquinas salvables, solamente es tomar la decisión de hacer los ejercicios. En la mañana, mediodía, en la tarde, en el sol, donde hagamos tiempo, hagamos ejercicio, 5, 10, 15, 20 minutos, donde trabajamos diariamente, esto nos ayudará a mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable. Obviamente que no basta solo con hacer ejercicios, también es importante que liberamos las bebidas azucaradas, carbohidratos, grasas y tomemos bastante agua, mínimos 3 litros de agua. Caminemos, trotemos, montemos en bicicleta, vengamos a los parques, pero si no lo queremos hacer a cielo abierto, lo podemos hacer en el calor de nuestros hogares. Montemos en bicicleta, caminemos, trotemos, hagamos ejercicio en estos parques. Montemos en bicicleta como el caballero que va allá. Y obviamente en cualquier parque, en cualquier país del mundo, si estén estas máquinas, no hay disculpas, nos quedamos sentados en la casa, nos quedamos acostados. Hoy es miércoles 24 de enero de 2024, en el cumpleaños de Don Nelson Jaramillo Estrada, el cumpleaños de Don Nelson Jaramillo Estrada, el pionero de la montaña mágica de Siloé, allá en Múnaco. En medio de estos ejercicios lo recordamos. Ahí huele que te salga de una pipa, huele más duro, 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 duro. Hacia adelante también duro, más duro, más duro, más duro, más duro, 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 duro. ¡Gracias!